Esta campaña de recaudación de regalos para niños de escasos recursos reunió desde temprano a la familia generaleña. Los inflables fueron el encanto de los más pequeños. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a los más diversos juegos tradicionales de actividad de Catilo Cicano de los hermanos Castro, presentación de hermano Fabián. La tarde muy importante, amigas y amigos, para darnos a lo que es la tarifa principal en vivo, la caravana abierta del Cicano. Y es que desde las 9 de la mañana se realizan una serie de actividades con el fin de que las personas se acerquen y colaboren con un juguete para niños necesitados de nuestro cantón. Y por eso nos hemos abocado en todo este periodo que hemos tenido de esta administración, nos hemos abocado en conseguir recursos para aportarle a esas familias, a esos niños. Y eso es parte de lo que tenemos hoy, un evento de todo el día donde, bueno, gracias a ustedes que desde ya están transmitiendo y sé que hay un momento que van a transmitir en vivo. Y agradecemos a todas las personas que nos traigan juguetes. No pedimos juguetes valiosos, sino un juguete que le haga sentir bien a un niño, un juguete que no sea bélico. Desde la Vicealcaldía se sienten satisfechos con estas iniciativas que permiten brindarle una Navidad distinta a los niños en el Valle del General. Aquí les vamos a estar esperando y de antemano agradeciéndoles porque sabemos que nos van a apoyar como nos han apoyado los años anteriores. Y ha sido de gran bendición y hemos podido llegar a muchas comunidades. Este año incluso tenemos más solicitudes. Luego de la actividad se realizará una clasificación de todos los juguetes donados y se procederá a la coordinación con las comunidades para hacer la entrega oficial. Generalmente son las asociaciones de desarrollo que conocen las comunidades y nos aportan las listas de los chicos. No todos, no sé si a todos podremos darle porque va a depender de la cantidad que nos llegue, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar nosotros y tomar en cuenta a los más pequeños de la familia. Porque tal vez no haya para todos. Generalmente la gente trae juguetes para chicos muy pequeños. Un día de gran alegría, de mucho movimiento y sobre todo de colaboración. Así fue este jueves en el Parque de San Isidro del General. ¡Gracias!